Soy un payaso, tercer número 1, homeboy, ¿qué está? A ver, pico, ¿tú van teniendo? ¿Cómo se pide a un presidente? ¿Cómo se gobierna? Quiero 50 de la Marina y 50 del Ejército. Quiero que me lo piden bien a sus alrededores. Tú llevas psicología. Usted de la Marina y usted del Ejército. Es importante, los quiero de civiles, los quiero a sus alrededores. Quiero que me lo cuides hasta cuando va al baño. Por favor. Quiero que donde va a estar su zona, aquí en su zona, o si te apete, quiero que me revises hasta la tierra. Quiero que me les pases perros. Quiero que me revises las ventanas, las casas y los árboles. Yo soy un perro, niños. Yo no estoy jugando. Soy el mejor. ¿Cómo son las tácticas de dejar? Arriba, son arriba. Arriba, siempre arriba. Arriba, 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 arriba. Esto es con un palo. Ahora es como si fuera un arma. Un arma también. ¿Entiendes? Mira. ¿Me entiendes? Eso es con esta. Esta es con una sola arma. La sacas y así. ¿Me entiendes? Nada más los que están en la bolita. Eso es con un arma. Esto es con dos armas. Siempre de frente. No me puedo, no me puedo quedar. Siempre al enemigo se le llega de frente, porque si me escondo me elimina. Me paniqueo y me elimina. Pero si le llego de frente, se va a paniquear, se va a terrorizar, y lo voy a llamar. Entonces, rápido, no lo voy a llamar. ¿Ah? Uy. Aprende, depende, depende, depende. ¿Qué es eso? Aprende él, depende tú. Sí, claro. Pero siempre es importante que me pegas a mí con las manos. Pegas, me pegas dos. Y me pegas dos. Porque tengo seis, pero rápido. Muy rápido. Muy rápido. Muy rápido. Muy rápido. Mira. Patitas de molcajete, patitas de molcajete, yo voy a hacer una cumbia, pa' que se les quite ojete. Patitas de molcajete. Ya, desde aquí tenemos las famosas seguridad personal. El famoso, a sus órdenes, el famoso lamebotas. Y también tenemos aquí más. Corazón, corazón. ¿Qué parte del lobo? El lobo. El Luis Lobo. Épale. ¿Y me gustan los hombres? Voy a ser. No, no soy. Pero es que te ves bien sospechoso, güey. Exacto. Esa es la pura sospecha, pero no, compruébamelo. ¿Cómo que compruébamelo? ¡Compruébamelo! ¡No, pépale! ¡Compruébamelo, Carlitos! No, es cierto. ¿Cómo era la compruebación? Tú dime, tú dime, ¿cómo era la compruebación? ¡Ay, se me cayó lo de a 20! ¡Légale! ¡Légale! No, Carlitos, ¿qué pasó, Carlitos? Pensé que éramos compas, Carlitos. Ayúdale a recoger el de a 20. No, es que lo traspaso. Bueno, ¿y quieres cambios del de a 20 todavía? No lo quiero traspasar, no te quedas en la mañana. Oye, te va a salir con la voz, ¿y, Carlitos? ¿Qué pasó, no? Pensé que éramos amigos, a un amigo nunca se le... Entonces, pareces, eres... No, 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 no te lo explico con manzanitas. Parezco, camino, me visto, hablo, pero no soy. Y si acá hay una moneda, ¿qué pasa? ¿Quién le hace llave? ¡Ay! Con permiso, sus llaves de Carlitos. ¡Ay! ¡Ay! No lo puedo levantar. Tus llaves, Carlitos. No, si tu cámara no calificas. ¿Dónde vas? ¡No! ¿Ya me corriste? ¡No! ¿Por qué? Si quieres ya... ¡Carletos! ¡Carletos! Yo soy un payaso, pero soy el número uno, homeboy. ¿Qué tal? A lot of people están peligrando.